¡Aquí está! ¡Bamba! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bamba! ¡Eso! ¡Arriba, gente! ¡Aquí está el mejor! ¡Aquí está! ¡Yeah! A la mañana como se hace va Y ya era por deslizador ¿Vuelve a eso? la noche se pone en la ciudad y nos llevamos y yo, jugando con el sangre de amor. Sinceridad, en tus ojos cuando miras así. Sinceridad, no soy hombre que compre para ti. Sinceridad, en tus ojos cuando miras así. Igual que en mi contra me haces aserrar, igual que en marco sin mar, a mi no solo me haré llevar. Sinceridad, en tus ojos cuando miras así. Sinceridad, en tus ojos cuando miras así. Sinceridad, en tus ojos cuando miras así.